Música Hola queridos amigos, muy bienvenidos a un nuevo programa de Picadas de la Valle TV Este domingo te vamos a estar contando todo lo que se viene en el calendario de Picadas de la Valle para este excelente 2019 ¿Qué tenemos? Que estamos acelerando a fondo todos los domingos todos los domingos aceleramos a fondo en el predio profesional de Picadas de la Valle salvo, obviamente, cuando hay elecciones pero el resto de los domingos estamos siempre acelerando a fondo ¿Qué te cuento? Que en junio, sí, junio, falta nada muy poquitito en junio, el 17 de junio lunes, sí, lunes, 17 de junio vamos a festejar el Gran Premio Día de la Bandera en Picadas de la Valle una fecha más que espectacular con los mejores autos y pilotos de toda la región festejando este hermoso GP el Gran Premio Día de la Bandera lunes, 17 de junio anda agendándolo porque esa va a ser una fecha más que espectacular y ahora, mirá estas picadas volvemos de la pausa queridos amigos recordálos, lunes 17 de junio estamos trabajando para ver si podemos tener dos autos increíbles en la pista que han marcado un tiempo maravilloso, espectacular único, de récord se puede decir Picadas de la Valle TV el lunes 17 de junio si Dios quiere te va a sorprender y para irte sorprendiendo mirá estas imágenes Música 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 Señoras, señores Música Música ¡Bien, Matu! ¡Felicitaciones, amigo! ¡Bien, Ningo! ¡Bien, los felicito! Yo se lo venía anticipando. ¡Aquí está Vladimir Zobel! ¡Volví campeón de la Copa de Naciones Internacional de Brasil! ¡Aquí está, señoras y señores! ¡En un trabajo realmente fantástico! ¡Le cuento el aplauso para Vladimir! ¡Aquí está, señoras y señores! 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 ¡¿Qué te pareció?! ¡Aquí está, señoras y señores! 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 ¡Suscríbete! ¡Aquí está, señoras y señores! ¡Aquí está, señoras y señores! ¡Volvemos de la pausa, queridos amigos! ¡Lunes 17 de junio! ¡Feriado espectacular en Picadas de la Valle! ¡Una fecha única y el gran premio Día de la Bandera! Un feriado que tenés para vivir en familia en el predio profesional de Picadas de la Valle Cada día mejor, estamos trabajando a pleno para sorprenderte Y para esta Copa de las Naciones edición 2019 Cuando vayas al predio de Picadas de la Valle vas a encontrar muchas pero muchas mejoras Preparate y mientras te preparás, escuchá lo que nos decían estos pilotos Carlos Mellado de Chile, ¿no es cierto? De Chile Bien, ¿en categoría? 11 segundos 11 segundos, el ganador Gracias a Dios ¿Cómo hiciste? Porque tenías competidores muy fuertes Sí, muy buenos competidores, argentinos, chilenos Recorrimos 1200 kilómetros para llegar acá Nosotros somos de Temuco, del sur de Chile Y, puta, venir a lograr un triunfo es lo mejor Lo mejor, feliz con mis amigos, con los que me acompañaron Con la gente de aquí, bueno Todo, 100% espectacular Pato, entonces, ¿qué tiempo hiciste en el auto? Hasta ahora, ayer le armamos el motor durante el día Hicimos un 10.68, algo así Contanos un poquito de las características del auto Es un Renault 11, creo que medio único, por lo menos en Mendoza Tiene un motor 1008 con dos carburadores y algunas cositas más Bien, estamos con José Prado de Chile José, contanos cómo fue tu experiencia hoy en las picadas de la Valle Muy feliz, vine por mi revancha porque En octubre se me cortó un eje del auto Tuve que soldar y viajar con problemas Pero ahora muy conforme, bajé mis tiempos Mi récord personal, 10.66, así que feliz Y me voy andando en mi auto, así que Con mi hijo, mi polola, así que eso es lo que me tiene más contento La Municipalidad de la Valle informa Con el objetivo de promover la integración de los equipos Y fomentar la equidad de género en deporte Más de 100 mujeres de distintos puntos de la Valle Se encontraron para jugar al fútbol en 3 de mayo Los 12 equipos recibieron pelotas de fútbol de regalo Y como reconocimiento a su esfuerzo y entusiasmo Por llegar hasta este lugar Luego de recorrer 60 kilómetros para ser parte del encuentro El grupo de mujeres de la Laguna del Rosario Recibió pecheras de regalo Excelentes palabras, recordalo Lunes 17 de junio, feriado espectacular En Picadas de la Valle Prepárate para ver un espectáculo único Te vas bien temprano a la mañana Con toda tu familia porque Picadas de la Valle Es muy grande Es más, hemos reactivado Porque ya está funcionando Nada que ver con las Picadas El circuito de Supercross con los chicos Con los niños Todos los pequeños van los domingos a disfrutar Del circuito de motocross Todos niñitos, chiquititos De hasta 10, 12 años La pasamos muy pero muy bien Y vamos a ver si pronto te podemos tener Imágenes de esto que te estoy contando Llega el turno de ir a ver una categoría Yo te hablé de que el predio Se está preparando para Copa de las Naciones Y es así, se está trabajando en todo el predio en general Para, ya que crece año a año Copa de las Naciones Para este año Sea mejor que nunca el evento ¿Qué te digo? Que vamos a ir a ver una de las categorías Que se disputaba en Copa de las Naciones Edición 2018 Y prepárate para vivir una edición 2019 a full Bueno, a ver, Brian Sinceramente, felicitaciones Por estar, por supuesto, también en esta Copa Ya que sé que estás, como siempre Acompañando a tu papá, a tu vieja Que te apoyen en todo ¿Qué te pareció esto que has vivido ahora? Y tener este desafío Es muy importante también para Mendoza y para vos Sí, buenas tardes a todos La verdad que es muy importante Trabajamos toda la tarde Y bueno, la verdad es muy importante Aplauso para Mendoza Para Brian Matus Con el tercer puesto Ahora se viene quién Ahora se viene El segundo puesto Que ya lo vamos a tener, señor A Cukirreina Con sus hijos también, por supuesto Aquí acariciando, por supuesto El segundo puesto Muy bien Bien Cukirreina Felicitaciones Felicitaciones, Cukirreina No, muchas gracias Es hermoso compartir esto Y lo único que puedo decir Gracias a todo mi equipo Este regalo para él Por supuesto De parte también De un gran amigo De Cámara 7 Ahí están Como siempre Por supuesto Siempre pensando En lo mejor Y aquí tenemos Este cordobés Impresionante Siempre donde te veo Bueno, sinceramente Felicitaciones, Flaco La máquina anda muy bien El público Lo veo La gente de Chile Mendoza, Argentina Sinceramente Te van a brindar El aplauso Bien fuerte El aplauso Para este Honda Impresionante de Córdoba Bueno, ¿Qué pensás? ¿Cómo estás vos? Muy bien, la verdad Muy contento Se me dio algo Que lo vengo buscando Hace mucho tiempo Realmente Trabajamos muy duro Con el Flaco en el auto Bueno, a pesar de no tener Hoy la tercera Se dejó lo mismo Y Bueno, muy feliz Te podrás imaginar En la primer puesta en pista En este hermoso lugar Con este público Que no se puede creer Realmente La onda que le meten A todos Tanto Chile Como Argentina Eso no importa Es una sola pasión Para todos Claro que sí Bien fuerte El aplauso Para Córdoba Argentina Tengo una preguntita Yo sé que vos tenés Un pierro impresionante Vos que has corrido En todos lados Decime una cosa ¿Qué te pareció la pista? La mejor del país Lejos El mejor grip del país Está acá Gracias papi Te esperamos cuando querás No solamente por el grip Por todo Porque realmente Me recibieron Como un mendocino más Siendo de afuera Y eso no ocurre En todas las pistas Así que le agradezco Muy lindas imágenes Espectacular Recordá Lunes 17 de junio Feriado espectacular En Picadas de la Valle Llega el turno De ir a una pausa Última pausa Del programa del día de hoy Y seguimos acelerando a fondo Después de estos mensajes Dos grandes se reencuentran Rey Max Y Picadas de la Valle Con Rey Max Tu batería de confianza Vas a llegar lejos ¡Gracias! 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 Te ves frente al espejo ¿Es lo que hubieses querido ser siempre desde chiquito? Cuando vos sos chico lo primero que querés ser es famoso No te importa la plata, ni las minas, ni nada Cuando ya sos famoso querés plata Y... No, yo estoy bien como estoy Quizás me hubiera gustado A mí me gustan mucho las carreras de autos Me hubiera encantado ser de chico Que hubiera tenido la posibilidad de poder correr en kart Y hoy estar corriendo en una linda categoría Ya lo hice, lo he hecho, corrí, tengo autos de picadas Corrí en categorías también que me ha ido muy bien Pero bueno, más que nada como un joven Estoy muy feliz de lo que hago Quizás mi visión de chico no era ser cantante Pero cuando se empezó a dar y fui creciendo Sí, sí, es lo que realmente quiero Estuviste hace unos años en Picadas de la Valle De la mano de Surmedio El año pasado estuve en las Picadas de la Valle Que lo organizó un amigo La verdad muy contento de estar En el mejor evento que tiene el cuarto de Villa En el mejor evento que tiene Mendoza Gente chilena de todas partes del país Aguante las picadas Lo mejor que hiciste de las venas Nafta las venas Nitro las venas Y me pitó y fui Fui a verlos Y me hicieron cantar Y me prestaron un auto para correr Es una locura Están todos re locos Y me divertió mucho Había muchísima gente La gente de Mendoza es muy pistera Es muy fierrera Y por eso me gusta mucho Venía acá Anoche No sé si hoy creo que hay Picadas en la Valle Hoy viernes Y capaz que me voy a dar una vueltita A ver cómo está la cosa ahí Bienvenido Dipe Un placer Gracias por estar acá Qué lindos momentos Qué alegría Y qué lindo es vivir Copa de las Naciones Yo miro estas imágenes Realmente me emociono Se me pone la piel de gallina Y digo Qué linda es nuestra pasión Pasamos un video de la pasión Que a la gente le encantó Ya lo vamos a volver a pasar Ahora te tengo que decir Que queda muy poquito tiempo Que ya nos tenemos que despedir Para vernos Si Dios quiere El domingo que viene Por aquí Por la pantalla de Canal 7 Pero antes Recordá agendar Lunes 17 de junio Para vivir Un feriado espectacular En Picadas de la Valle Vámonos pide ahí Ay qué lindo es Ser soltero Cántalo usted Cómo me gusta vivir Todo el día el pedo Vámonos pide No trabajo Y no estudio Porque no quiero Ay qué lindo Es ser soltero Vamos un poquito más En el baile Las pibas Me dicen Que soy feo No me importa Porque ser lindo No quiero ¿Dónde están los argentinos? ¿Dónde están los argentinos? Vamos Yo te redoy Porque estoy soltero El que no hace palmas Es un cagón Que tiene miedo a acelerar Vamos, vamos Las palmas arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Vamos, vamos, vamos Para toda la gente de Chile ¿Dónde están los chilenos? ¿Dónde están los chilenos? También vamos los chilenos Ahí Si sos soltero ¿Qué le puede pasar a este deporte? Es que este deporte Este deporte es el deporte más sano Sin violencia Sin nada Aguante el automovilismo Aguante el cuarto de misa Aguante la picada Aguante Argentina La puta que lo parió Chao Chao Pará, Dipi Pará Te voy a decir algo Voy a llamar a una persona Que también, por supuesto No lo tenía pensado El señor José Luis Lumoro Bajame el sonido José, vení Esto es la primera vez Que yo vengo Esto es un buen Te felicito ¡Argentina! 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 Pará que yo quiero Quiero que el Dipi Lo ayudemos Escuche algo Que a mí me pone la piel de gallina ¡Vamos Chile! A ver cómo va a ser ¡Chichi! ¡Chichi! Bienvenido, Dipi Un placer Gracias por estar acá Sé que tenés un uno Y vas a venir a correr Pero alguna vez en tu vida ¿Viste un evento de picada así? En mi vida En mi vida había algo tan Nunca vi tanta gente justa Para ver este evento De cuarto de misa La verdad estoy tan feliz De estar acá Para todos los argentinos Para todos los chilenos ¡Gracias!